Entonces, en esta parte de la fotocopia del PDF, en la segunda carilla, es donde empiezan las situaciones de los pacientes. Fíjense que aquí está la palabra patient, paciente, y habla de una palabra que hace referencia a algo que están trayendo los pacientes. Entonces, esta palabra es complaints. Complaints en inglés es quejas. Podemos referirnos más que a las quejas de los pacientes, a lo que te están contando los pacientes cuando entra un paciente y te cuenta algo en la guardia o en la consulta. Y ahí es donde tenemos que empezar a escuchar atentamente para poder hacer un diagnóstico o ver a dónde lo podemos llegar o cómo lo vamos a atender en la guardia o en la consulta. O cómo van a ser los pasos a seguir a partir de que esa persona entra a la guardia o en la consulta. En este caso, lo que dice el PDF es leer las quejas de los pacientes, patient complaints, y habla de cuál. Esta palabra, W-H-I-C-H, dice cuál. ¿Cuál? ¿Cuál especialista? ¿Cuál especialista? ¿Sí? Y habla de cada paciente. Fíjense esta palabrita que yo resalté ahí. Y, perdón, E-A-C-H, each, cada. Entonces nos dicen qué especialista o cuál especialista cada paciente necesita. Necesitar en inglés es este verbo que yo resalté ahí. N-E-E-E-D. Entonces, la consigna es leer las quejas de los pacientes. Entonces, ¿cuál especialista o qué especialista necesita cada paciente? Profe, ¿y which qué es? Which es esta palabra, cuál. ¿Cuál o qué? Ah, bien. Muy bien ahí, acotando. Muy bien. Y vamos entonces, ante cada una de, si no mal recuerdo, son diez. Sí, son diez. Hay algunas que nos vamos a dar cuenta más rápido que otras porque vamos a focalizar más en las palabras claves. ¿Sí? Hay algunas que son evidentes, o sea, que son muy transparentes, que son muy parecidas. Y otras que no tanto. Vamos a ver en cuáles nos vamos a enfocar primero. Y vamos a la primera situación que tenemos, la número uno. Acá tenemos algunas palabras similares. Por ejemplo, turtle. Turtle en inglés no solamente quiere decir terrible en cuanto a algo más que malo, sino que en inglés turtle también puede hacer referencia a algo muy grande, ¿sí? Como así también en español, en sentido figurado, puede hacer referencia a algo que es mucho más grande que lo normal, ¿sí? Por eso habla de esto que en español también se conoce como un síntoma. Rush, contáneo. Exacto, el rash, que generalmente, el rash, bueno, ahora no está enfocada en la cámara para ver mi imagen, pero el rash, el rash cutáneo, la picazón, ¿sí? Por ejemplo, el rash cutáneo en la piel es un síntoma muy común. ¿Como de alergia? Claro. Un zarpullido. Un zarpullido, picazón. Muchas veces, muchas veces generado, como dijo la compañera, por alergia a algo. Algo. En esta época, por ejemplo, a los pólenes, ¿sí? O por ejemplo, yo tengo conocidos míos que tienen alergia, como yo, desde los 11 años. Yo creo que alguna vez se los dije que contacto, si tengo algún tiempo de más, contacto con el pasto, con alguna planta, alguna hoja, todo lo que sea, se me empieza a poner colorada la piel. Y si sigo, me hago el guapo, y sigo un contacto, me empieza a picar. Ahí está el rash. Y bueno, después, bueno, se me empieza a irritar, entonces, bueno, después tengo que correr a ponerme alguna pomada, alguna crema, ¿sí? O sea que no es lindo para nosotros los alérgicos esta parte del año, y menos con el calor que empezó a levantar en estos días, ¿no? Por eso, en una parte, ¿sí? Después, fíjense, ustedes hablaron de alergia, y acá está la palabra, el adjetivo derivado de alergia. Alergia. Exacto. El adjetivo en inglés, alergic, alergic, alérgico. Es muy similar al español, por suerte. Entonces, una persona alérgica, ¿sí? En inglés, o una, algo, el adjetivo alérgico o alérgica, ¿sí? Allergic. Pero bueno, la persona entra y dice que tiene un, la persona generalmente no va a entrar a decir un rash, ¿sí? ¿Sí? No es un profesional de la salud, no es un personal de salud, o alguien que utiliza el vocabulario, este, de sanidad, o el vocabulario médico, que va a decir, paciente que manifiesta rash, como ustedes pueden apuntar en un informe, o en un, no sé, en un pay, ¿sí? O en una ficha. El paciente va a entrar y decir, tengo un zarpullido, tengo un zarpullido, me pica. Eso es lo que manifiesta el paciente, que tiene... O sea, diría, tengo... ¿Cómo? Diría, tengo una terrible picazón. Claro. Acá tienen el rango, ¿por qué? Porque acá tienen el verbo tener. Have. Claro. La clave es corta. En infinitivo, tener. ¿Sí? El paciente habla en primera persona, por eso está el... El I. Yo. Yo tengo. Yo tengo, dice. Una terrible... No es... Literalmente no se traduce una terrible picazón. Tengo mucha picazón, o tengo una picazón muy grande. Tengo mucha picazón. Podemos llegar a adaptar la traducción, ¿no? Obviamente, si lo queremos traducir de forma muy informal, sí vamos a traducir. Tengo una terrible... Pero eso sería muy informal. O informal, por lo menos. Pero bueno, se entiende el sentido, por lo menos, mínimamente. ¿Rash nos parece como sarpullido también, profe? Sí, también aparece como sarpullido. Hay que ver qué otras patologías tiene de base o transitorias el paciente. Pero sí, sarpullido también. Sarpullido. Sarpullido. Picazón. Muy grande. Y acá manifiesta en dónde. En brazos. Brazos. Arms. Recordemos entonces. Estas dos partes del cuerpo. Arms. Brazo. ¿Sí? Estermidades superiores. Estermidades inferiores. Legs. Piernas. Piernas. Brazos y piernas. Hay gente que tiene, por igual, el rash, el sarpullido, la picazón, la comezón, como dicen algunos. En ambos miembros, por igual, hay gente que lo tiene más en brazos que en piernas y otros más en piernas que en brazos. Bueno, depende, un montón de cosas. ¿Sí? Pero bueno. O sea, ¿quedaría? ¿Yo tengo mucha picazón en brazos y piernas? Claro. En brazos y piernas. Sí. Sería en mis brazos, si lo quieren hacer mucho, si quieren hilar más fino, el on sería en. Es una adaptación, porque on quiere decir sobre, pero en este caso vamos a adaptarlo porque ellos no hablan de la misma manera que hablamos nosotros. On quiere decir sobre cuando hay contacto. Por eso la picazón está en la piel o sobre la piel, en realidad, ¿no? Bueno, entonces, tengo una picazón muy grande o grande o un sarpullido muy grande en mis brazos y piernas. My quiere decir mi o mis, es el posesivo de yo. Yo tengo un sarpullido, picazón, comezón muy grande en mis brazos y piernas, manifiesta el paciente. Y acá, bueno, otra vez el yo, porque, bueno, no puede haber sujeto tácito en inglés. Entonces, y tenemos el verbo pensar o creer, think, T-H y latina N-K. Pienso, dice, o creo, creo, como cuando nosotros decimos me parece, esto sería el creo. Entonces, la persona dice, creo que soy alérgico. La persona dice que piensa que es alérgica, de ahí lo del rash, ¿sí? Lo de la comezón. Y acá tenemos la expresión en inglés para lácteos. ¿Sí? ¿Las dos palabras juntas y lácteos? Sí. Dairy food. Dairy food es, sí, lácteos, las dos palabras juntas. Vamos a desglosar, ¿por qué lácteos? Porque, vamos a traducir de atrás para adelante la expresión. Food, en general, es comida. Comida. Sí, food, comida. Y dairy hace referencia a todo lo que se cultiva o se produce en una granja. ¿Sí? Más en referencia a todos los derivados de la leche. ¿Sí? Entonces, soy alérgico o alérgica, no sabemos si es hombre o mujer, a los lácteos. Es una de las alergias alimentarias más comunes, la de los lácteos. Sobre todo cuando dice, ahí empieza, I think, es, ¿creo o yo creo que soy alérgico? ¿O pienso que soy alérgico? Claro, creo o pienso que soy alérgico. ¿Sí? Bien. A los lácteos. Claro. A los lácteos. A los lácteos. La persona no está segura. Por eso dice, ahí sí, creo, pienso que soy alérgico a los lácteos. Creo, no está segura. Porque ahí te das cuenta de que la persona no tiene un estudio que asegure o que le avale, que le respalde que, sí, esta persona tiene alergia a los lácteos o tiene intolerancia a la lactosa. ¿Sí? Con lo cual, para comer algo, digamos, que no te haga mal cuando tenés intolerancia a la lactosa, te empieza a salir un poquitito más caro. Y cuando hay un poquitito más caro, estoy siendo sarcástico. Así que, bueno. Soy alérgico, creo, dice que soy alérgico a la lactosa. Perdón, que soy alérgico a los lácteos. Y acá tenemos, después de una coma, el famoso, que siempre hay, dice, dice el dicho, el pero. But. B larga, U-T. El pero. Pero, dice, o sea, hay un contraste ahí, quiere decir que la persona va a decir algo que contrasta en cierta medida con lo que dijo antes. ¿Sí? But. Pero. Dice. Also. También. Esta palabra, A-L-S-O. También. También. Además. Se puede traducir como además, pero en este caso vamos a traducirlo como también. Pero también. Dice. También. Y acá tenemos el pasado. El pasado, uno de los pasados en inglés del verbo poder. Podría. 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 Es un condicional. Podría. Es un condicional. El verbo ser. El verbo ser. El verbo ser. Pero también podría ser. A qué. O sea, podría ser. Yo creo que soy alérgico a los lácteos. Pero también podría ser. A. ¿A qué otra cosa? Bueno. Es lo que dice acá la palabra grass. El pasto. El pasto. Que yo justamente lo que estaba diciendo. Lo decía usted hace rato. Claro. Grass. En inglés grass. Pasto. No césped. Pasto. Grasa, dije yo. Bueno, porque parece. Parece. Es lo que en inglés se conoce a veces. Sobre todo en comparación con otros idiomas. Esas son palabras que en inglés tienen una categoría que se llama, en gramática, en semántica, mejor dicho. False friends. Falsos amigos. ¿Por qué? Porque parecen una cosa y terminan siendo otra. Fuera de jodiendo. No les estoy jodiendo. Se llaman así por eso. Cuando yo me entendí en el profesorado, dije, ¿de verdad, profe? O está siendo sarcástica. No, es verdad. Le pusieron en su nombre las palabras porque parecen una cosa pero son otra. Saquen su propia conclusión, ¿no? No sé por qué les dicen falsos amigos en inglés, ¿no? No tienen ese nombre en español. En la gramática española, en la semántica, no existe. Existe esa categoría. Sí existe en inglés, ¿sí? Entonces dice que esta persona manifiesta que cree que es alérgico a los lácteos, pero que también podría ser alérgico al pasto. Así que, bueno, más allá de esta situación, ustedes les dirían, y bueno, fíjate si podés ir o sacarte uno con, ¿qué especialista? Con el alergista. Con el alergista. Porque uno te manda al otro, el otro te dice, bueno, anda para acá y después traeme de vuelta a los estudios. O sea, es un ida y vuelta que suelen hacer, ¿sí? A veces también con nematólogos, con la parte de los inmunólogos también, pero bueno, el alergista es especialista justamente en eso. En alergia e inmunología, ¿no? También. Así que, bueno, justamente entonces subí para mostrarles que, bueno, este es entonces el especialista ologist, al cual nosotros tendríamos que decirle a la persona derivar o, mira, sacarte uno con este, ¿sí? Con el dermatólogo también, que está acá. He pensado en el dermatólogo por la primera parte, que habla de la reacción que tiene en la piel. Si bien es una alergia, pero también la puede ver el dermatólogo. Claro, también. O los dos, si tenés la casualidad de que justo están de guardia los dos, que alergista de guardia no siempre hay, pero dermatólogo de guardia tampoco es que... El dermatólogo es como que... Pero bueno, es alergista y hay que ver, porque capaz que hay alguno porque uno no sabe las reacciones alérgicas que puede tener un ingresado a la guardia o a la gerontología, a la guardia de pediatría, ¿sí? Sobre todo los bebés que quizás son pocos los que tienen hechos estudios de alergia, y capaz que te encontrás con un bebé o una criatura que es alérgico a algo y la madre no lo sabe. Pero, o sea, capaz que, sí, cada vez que pasa esto, mi hijo o mi hija se brota, y bueno, ahí capaz que se hace un estudio o una para ver la reacción. Pero bueno, dermatólogo menos común, alergista, creo que puede llegar a ver alguno de guardia. Los lugares donde haya varios médicos de guardia distintos. Bien, vamos entonces a pasar al segundo caso, ¿sí? Cuando todavía no se corta, pero cuando se corta, después vuelvan a entrar por el mismo link, ¿sí? Porque esto, como saben, Zoom tiene un límite de 40 minutos en la versión que no es premium. Y como yo no le voy a pagar, todavía no tengo deseos de pagar por una versión premium, a los 40 minutos igual a mí me avisan y yo le aviso a ustedes unos minutos antes. Bien, vamos a la segunda situación. Bueno, acá en la segunda situación viene una mujer que manifiesta que viene, dice, my husband, ya vimos que my es me. Y aquí tenemos, exacto, relación de pareja, porque dice, my husband, acá es con papeles y todo, porque ya está la palabra husband, marido, esposo, ¿sí? Husband, entonces, marido o esposo, acá es esposo o marido, ¿sí? Es una palabra muy específica en inglés para referirse a alguna de esas dos palabras, no quiere decir compañero, no quiere decir amigo, no quiere decir novio, mucho menos, claro, tampoco concubino, es con papeles, cuando ya es marido y o esposo, ¿sí? O sea, es una relación con papeles. Bien, mi marido dice, y yo, claro, el i sería el and, a-n-d sería el i. Mi marido y yo, y acá tenemos un verbo que se usa juntamente con la palabra, generalmente, la palabra test, esto es muy transparente, ¿sí? Un test, un examen, un análisis, se puede traducir a veces con análisis, claro. Un, dice, took, este es un verbo que está conjugado en pasado, vamos a tomarlo en pasado, mi marido y yo hicimos justamente esto, un test. ¿Vieron cuando alguien le dice, nos hicimos un test? Bueno, en realidad, el marido nos hizo el test. La que se hizo el test, en este caso, es la mujer, la esposa, ¿no? Porque, aparte, hablan de esto, pregnancy, embarazo, ¿sí? Mi marido y yo nos hicimos un test de embarazo, pregnancy. Pregnancy, entonces, pregnancy, embarazo. Y pregnancy, ¿cómo? Claro, la palabra, como dice la compañera, la palabra home, si la tomamos, digamos, aisladamente, es hogar. Bueno, hogar, claro, hogar, si lo tomamos aisladamente, es hogar. Es una, es una forma de decir casa. En realidad, home, ellos le dicen al hogar, donde uno está viviendo en ese momento. Que no puede, que puede coincidir o no con la casa, ¿sí? Casa es house, como el doctor, como doctor house. Bueno, casa es house. Home es hogar, es más específico de donde se está viviendo en ese momento. Lo que uno considera que es el hogar, ¿no? Entonces, mi marido y yo nos hicimos un test de embarazo, ¿de qué tipo? Casero. Casero. O sea, el home pregnancy test hace referencia a los test que uno va y compra en la farmacia. No a un análisis de sangre de los que se hacen vía laboratorio, ¿sí? Para el embarazo, que son mucho más certeros, más allá de que ahora los test que se compran en la farmacia han avanzado bastante en cuanto a los certeros que son. Pero el médico siempre te va a, generalmente el médico siempre, o personal de salud te va a decir siempre que el test de sangre es el más certero, ¿sí? Pero bueno, no quiere decir que no hay que confiar en los, uno, un test casero, ¿sí? Un eva test o alguno de esas otras marcas que hay, ¿no? Yo me digo eva test porque es el clásico, digamos, el de las primeras marcas que han salido acá en Argentina, al menos. Entonces, bueno, más allá de las diferencias, ¿no? Entre análisis de sangre para embarazo y prueba de casera, lo que manifiesta en principio la persona es eso. Mi marido y yo nos hicimos un test, nos hicimos, bueno, siempre hago esa aclaración, nos hicimos. ¿Un test casero? Un test casero. ¿Un test de embarazo casero? Un test de embarazo casero. Dice. Entonces, mi marido y yo nos hicimos un test de embarazo casero, ¿no? Coma. Acá tenemos la palabra que nos dice, más allá de analizar los otros verbos, antes de eso, salta a nuestra vista esta palabra que es muy similar al español. Re embarazada. Claro. Posites. No vamos a hablar ahora de cómo son las reacciones ante esto, hay algunas, tanto en mujeres como en hombres, en mujeres que reaccionan con lágrimas, pero no saben si son de alegría o de otra cosa. Farones también con lágrimas. Sí, por eso también, hay de los dos, tanto en ambos sexos las lágrimas pueden ser de alegría, de emoción o de no querer decir, justamente, de no querer decir alguna otra palabra, ¿no? Pero bueno, y después empiezan ciertas situaciones que no es el lugar este para mencionarlas, pero bueno. Entonces, ya sabemos cuál es el resultado del test, o por lo menos, de esta situación positivo. Y acá tenemos, en 10 minutos, ya termina esta primera parte de la clase. Así que bueno, yo les voy a ir diciendo unos minutos antes. Entonces, tenemos aquí que el test resultó o salió, resultó más formal, salió más informal. ¿Las dos palabras? Claro, came out, las dos palabras, ¿sí? ¿Se podría decir de las dos formas? Sí. ¿Resultado es positivo o salió positivo y salió positivo? Claro, lo pueden traducir como y salió positivo o y resultó positivo. O pueden traducirlo como dio positivo también, ¿sí? Bien. Cualquiera de las tres, ustedes de acuerdo al contexto en el que lo traducen o en el que lo van a decir, es el que van a elegir, ¿sí? Bueno, en el que van a traducir entonces es el que no van a, cómo van a elegir decir la traducción. Mi marido y yo entonces dice, la paciente, mi marido y yo hicimos un test de embarazo y salió positivo. Bien. Acá tenemos, a continuación, ya no habla, o sea, acá directamente habla con él, ya no dice mi marido y yo, para no repetir, tenemos el pronombre en inglés nosotros. Nosotros. Sí, we, we, we entonces hace referencia a nosotros y el verbo querer, querer pero de desear algo, no de amar, ¿sí? Sino de desear algo. Nosotros queremos, ¿sí? Won't es querer, en ese sentido que les expliqué. Won't es querer. ¿Y qué es lo que quieren? El verbo, acá tenemos el no, no, saber, k-n-o-w, saber, queremos saber, ¿sí? Queremos saber. Luego, circunstancial de tiempo. Entonces, claro, algo que tiene que ver con el tiempo. Won't, w-h-e-n, ¿cuándo? Queremos saber cuándo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que querrán saber? Si queremos saber cuándo, antes de que ustedes lean, ya se van a dar una idea. ¿Qué querrán saber la pareja? Sobre todo la que está hablando, que es la mujer. Queremos saber, ustedes, queremos saber. Queremos saber, ¿sí? Claro. Entonces, hay una expresión que vamos a ver acá, en inglés, que está con el we, porque es como, como empezaron a manifestar ellos. When we are due. Esto lo vamos a traducir, estas tres palabras, como, queremos saber una de dos. Lo podemos traducir de dos maneras. ¿Cuándo va a nacer? Queremos saber cuándo va a nacer, o cuándo estaría por nacer. Si lo quieren adaptar a la traducción, podemos adaptarlo. Queremos saber cuándo estaría por nacer, cuándo va a nacer. O si lo vamos a traducir de forma más informal, para cuándo esperamos. Fíjense que la mujer siempre habla de forma conjunta. Siempre habla de forma inclusiva. Y les puedo decir por experiencia, por haber escuchado y andar de metiche con los oídos, en varios lugares. Que no siempre se habla, no siempre la mujer habla así. Y tampoco el hombre cuando está en una consulta de esto. Vamos a dejar aparte los posibles por qué. Pero no siempre hablan en primera persona del plural. No siempre hablan en plural. ¿Sí? Así que bueno. Esta es una situación donde la mujer, desde el principio, habla en nosotros. Mi marido y yo queremos saber para cuándo esperamos. Siempre ambos. ¿Sí? Entonces, profe, ahí sería, queremos saber cuándo va a nacer. ¿Cuándo va a nacer? Podemos traducirlo de tres maneras. Queremos saber cuándo va a nacer. Queremos saber cuándo estaría por nacer. Si lo queremos, si queremos adaptar la traducción, ¿no? ¿Cuándo estaría por nacer? O sea, cuando pedimos una fecha aproximada. Porque vieron que a veces el bebé sale cuando... Cuando quiera. Sí, a veces sale cuando quiera. Pero bueno. Queremos saber cuándo va a nacer. Queremos saber cuándo estaría por nacer. O queremos saber para cuándo esperamos. ¿Sí? Pero siempre en esa forma conjunta habla la mujer. Bien. Y sigue hablando de forma conjunta. Queremos. Sigue diciendo we want. Otra vez. Queremos. Y acá tenemos... Y acá tenemos... La palabra make sure. Make sure en inglés es asegurarse. De algo. Asegurarse de. ¿Sí? O sea, que diría cuándo van a ser si queremos asegurarnos. Queremos asegurarnos, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se quieren asegurar como pareja. Más allá de que habla la mujer. Dice queremos asegurarnos. Y acá tenemos primero de qué. Primero. Tenemos la palabra esta que es similar al español. Features en inglés. El feto. El feto. Exactamente. Esta es una palabra que es así porque es derivada del latín. ¿Sí? Llegó así al inglés técnico. ¿Sí? Features. Entonces feto. Queremos asegurarnos entonces de que el feto esté... La palabra is quiere decir está o esté. ¿Sí? Queremos asegurarnos de que el feto esté sano. Healthy. Healthy quiere decir saludable o sano. Bien. Queremos asegurarnos de que el feto esté sano. Entonces ahí tenemos, resumiendo lo que dice la pareja. Mi marido y yo nos hicimos un test de embarazo casero. Y dios positivo. Punto seguido. Queremos saber para cuándo estaríamos esperando. Para cuándo esperamos. Para cuándo van a ser. Y queremos asegurarnos de que el feto esté sano. Obviamente que el profesional les va a mandar a hacer estudios. Resonancia. ¿Sí? Como lo dicen en otros países, ultrasonido. ¿Sí? Bien. Entonces. ¿A qué especialista se lo podría derivar? ¿A esta pareja? Obstetricia. Obstetricia. A la obstetra. Muy bien. Y aquí tenemos entonces obstetricia. ¿Sí? Y si el profesional de confianza de la pareja o de la mujer, el ginecólogo también es obstetra o ejerce como obstetra, aparte de ginecólogo, también se puede indicar esta palabra, gynecologist. ¿Sí? Bien. En primera instancia, obstetricia. Obstetricia. Obstetra. ¿Sí? Y como segunda posibilidad, dependiendo del caso, dependiendo del profesional, gynecologist. Bien. Bueno, faltan dos minutos, voy a cerrar ahora y en unos minutos volvemos a centrar. Sí, volvemos a centrar, sí. ¿Sí? Desde el mismo link. ¿Sí? Bueno. Listo. Nos vemos en un ratito. Yo... ... ... ...